¿Cuáles son los usos actuales de los huevos y alternativas a ellos? Lo más fuerte es que los huevos actualmente, por lo menos en España, están en casi todo lo que se ingiere. Cualquier cosa de repostería suele tener huevo. Bollos, galletas, tartas e incluso el queso tiene huevo. Si no es el huevo entero, una parte de ello, o aparece como albúmina o aparece como lecitina. La lecitina, que se suele leer entre los ingredientes de las galletas y otros productos, no viene de la soja. Lo más normal es que la saquen del huevo. Cuando la sacan de la soja, lo ponen, es profeso, lecitina de soja. Pero no ahí se queda toda la cosa, sino que además muchas vacunas se elaboran en embriones de pollo. Por lo cual también las vacunas tienen trazas del huevo. ¿Qué espacio le quedan las pobres gallinas? En este mundo es como que no hay sitio para ellos. Solo en las fincas de cuatro locos que las permiten que vivan en libertad y que hagan su vida en libertad sin explotarles ni quitarles los huevos ni nada. ¿Y por qué? Por amor a ellas. Porque han visto cómo estaban sufriendo y las han rescatado de aquí y de allá para darles una posibilidad de vida. En la cocina, el huevo se esplea como coagulante, espesante. Pero para eso podemos emplear otras cosas. Semillas de lino trituradas, la raíz azul, el alga que no tiene sabor insípida, agar-agar en polvo, la harina de garbanzo. Yo he comido unas tortillas de patatas hechas con harina de garbanzo en vez de huevo que estaban buenísimas y que además se las he dado a comer a gente que ingiere huevo y tortillas de patatas elaboradas con huevo en su vida diaria, en su vida normal, y ni se han dado cuenta de que no tenían huevo y de que estaban hechas con harina de garbanzo. Para ello, más o menos, como media, digamos que en vez de emplear un huevo, echas una cucharada de harina de garbanzo. Experimenta. Y verás cómo hay sustitutos al huevo y puedes seguir haciendo postres, y puedes seguir haciendo tu comida convencional satisfaciendo a tu paladar también. Sí, no habrá un huevo frito, pero a cambio tu vida estará más llena de alegría, tendrá la posibilidad de abrirse el corazón más, y sobre todo se lo permitirás a otro ser. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros, porque con cierta frecuencia subo vídeos como este.